Buenos días, mi nombre es Jorge Ballón Echidaray, soy el responsable del laboratorio de investigación en microbiología molecular que se encuentra ubicado en la facultad de medicina de nuestra universidad. Este laboratorio ha sido equipado con fondos de UNS Investiga para poder realizar investigaciones y servicios en lo que puede ser la parte proteónica, que significa la identificación de bacterias, hongos levaduriformes y filamentosos mediante espectrometría de masas con tiempo de vuelo. Es una tecnología que para identificar a estos microorganismos utiliza los perfiles proteicos que cada uno de ellos tiene y que son específicos de cada género y especia bacteriana y de hongo. La utilidad que tiene este laboratorio es que proporciona una plataforma proteómica para hacer investigaciones en microbiología que puede tener aplicación clínica, que puede tener aplicación veterinaria y también para medio ambiente. Este laboratorio ha sido inaugurado ya un año antes de la pandemia y durante todo este tiempo se han estado haciendo trabajos de investigación que han sido financiados por UNS Investiga y a su vez también ha servido para hacer dos trabajos de tesis. A futuro obviamente vamos a poder brindar el servicio a terceros que requieran este tipo de plataforma para realizar investigaciones, así como también a investigadores de fuera que requieran hacer trabajos multidisciplinarios en las alianzas estratégicas con el laboratorio.